La luz de mi alegría, la luz de mi alegría Si no viene pronto, podrá verla morir Si no viene pronto, podrá verla morir El día y la noche como el sol y la luna Es un capítulo y un cuerpo como un águila real Porque va volando en el fiel sin saber a dónde va Es una calle que no encuentro la salida Como un arco que sin frutos se quedó De los del reino yo quiero quererte De los del reino yo quiero quererte De los del reino yo quiero quererte Pero yo contigo no quiero perderte La luz de mi alegría, la luz de mi alegría Si no viene pronto, deberá verla morir